Hola y bienvenidos a la parte 4 de esta serie de vídeos de ventilación mecánica. Hoy nos toca la parte del destete o winning de la ventilación mecánica. Hemos visto en la parte 1 la ventilación protectiva y los modos más usados de ventilación mecánica. En la parte 2 hemos visto cómo interpretar las curvas y hacer diagnósticos diferenciales de las patologías o de los eventos clínicos más frecuentes durante la anestesia y los cuidados críticos. Y en la parte 3 hemos hablado sobre las asincronías del paciente que se encuentra en modos ventilatorios asistidos. Ahora vamos a ver, ya que hemos tratado a nuestro paciente y hemos curado o se ha resuelto la condición que lo ha llevado a la intubación, pues vamos a tratar de retirar ese tubo y desconectarlo de la ventilación mecánica. Vamos a empezar. El destete de la ventilación mecánica o winning normalmente suele ser algo un poco más arte, que ciencia. Esta imagen es del Dr. Tobin, que es un neumólogo intensivista americano, y en un artículo que os recomiendo leer sobre la fisiología en el paciente crítico. Y es que probablemente el Dr. Tobin tiene razón. Es más importante asomarse, ver al paciente, verlo cómo respira, cómo está, cuál es su mecánica, cómo interacciona con el respirador, e integrar de manera un poco más empírica todos esos datos por una persona experimentada que el obtener 200.000 pruebas fisiológicas e índices de valoración de extubación de un enfermo. Es probable que valga más la experiencia que toda esta serie de índices y de criterios que vamos a ver a continuación. Sin embargo, los criterios están ahí y están para utilizarlo. Y vamos a tratar de aprender durante este vídeo cuáles son los criterios más importantes para determinar que un paciente está listo para ser extubado y cómo aplicarlos. Y por último, veremos un pequeño caso de la vida real. Entonces, la ventilación o el winning, perdón, el winning, vamos a dividirlo en tres fases. Una primera fase donde vamos a probar si el paciente está preparado, lo que los anglosajones llaman readiness, si está preparado para ser destetado, donde vamos a valorar criterios objetivos y pruebas fisiológicas. Una segunda parte donde haremos una prueba de respiración espontánea y dejaremos al enfermo aún con el tubo, haciendo los esfuerzos con el menor soporte posible o sin ningún soporte para ver si es capaz de tolerar respirar sin ningún tipo de ayuda. Y la tercera parte es la extubación propiamente dicha. De la extubación no me voy a enfocar porque es tema de otro vídeo, pero sí me voy a enfocar en ver si el paciente está preparado y nos vamos a enfocar también en cómo hacer esa prueba de respiración espontánea. Entonces, los criterios son muchos y son muy empíricos y veréis que puede variar de un autor a otro, pero digamos que los más aceptados en la literatura son los siguientes. El primer criterio que hay que tener es que tiene que haber una resolución o al menos una mejoría franca de la causa que ha llevado la intubación del paciente. Si es una cirugía, pues la cirugía debe haber concluido y el paciente tiene que estar estable. Si es una neumonía, el paciente debe haber sido tratado con antibióticos y haber mejorado su oxigenación, su radiografía de toras, es decir, tiene que haber una mejoría del cuadro que llevó a la intubación. Luego tenemos que tener una oxigenación adecuada, teniendo en cuenta que esta oxigenación adecuada es elegida empíricamente y que el punto de corte que se utiliza es la relación entre la PO2 y la FIO2, es decir, lo que llamamos la PAFI, por encima de 150 o una saturación periférica de oxígeno mayor de 90 con una fracción inspirada de oxígeno menor del 40%. Y siempre que el paciente tenga una presión al final de la expiración positiva menor o igual a 5 centímetros de agua, es decir, que no requiera una PIP elevada. Para pacientes con hipoxemia crónica como los pacientes EPOC, pues el punto de corte de PAFI puede estar más bajo y ser suficiente con PAFI por encima de 120. Un pH arterial relativamente normal o por lo menos no muy acidótico, al menos mayor de 725, y tiene que haber estabilidad hemodinámica. No debe haber datos de isquemia con una tensión arterial sistólica en un rango aceptable y en el caso de que el paciente se encuentre con vasopresores, estos deben ser dados a dosis muy bajas. Es decir, no deberíamos tratar de estuvar un paciente que está hemodinámicamente estable con la presencia de varias aminas o con la presencia de una sola amina a dosis muy elevadas. Por último, y esto parece de perogrullo, pero es lo lógico, es que el paciente debe ser capaz de iniciar todos los esfuerzos respiratorios. Estos son, digamos, los criterios estrictos y el paciente debe cumplir absolutamente todos estos para nosotros decidir que vamos a seguir adelante en el proceso del destete respiratorio. Hay otros criterios que son opcionales, pero que sería prudente que el paciente los cumpliera antes de tratar de estuvarle. Y es que no se encuentre con una anemia muy importante, es decir, que la hemoglobina sea por encima de 7. Algunos autores dicen que 8. Y en caso de pacientes con cardiopatía isquémica conocida, pues preferiblemente por encima de 9. Estar normotérmico y a su vez no tener hipotermia, porque la hipotermia genera un aumento de consumo de oxígeno asociado a los escalofríos y a la tiritona producida por la propia hipotermia y a su vez que no esté febril o al menos con una temperatura menor de 38 grados y medio. Y un criterio que a mí me llama mucho la atención, pero viene así en las guías, es que el paciente debe estar despierto y alerta o somnoliento, pero que eso es un criterio opcional. Yo lo daría como un criterio estricto, pero ellos te dicen que si tú puedes demostrar que el paciente es capaz de tener un mantenimiento de la vía aérea permeable por sí solo y de proteger su propia vía aérea, aunque no tenga un nivel de conciencia total, el paciente podría ser extubado. Entonces, vamos a ver las pruebas fisiológicas y la más importante es la de este señor que os mostraba en la primera imagen y es el índice de Tobin o el Rapid Shalom Breeding Index, que siempre debemos tratar de hacerlo con el menor soporte posible. Los autores sostienen que por mejor de 0,0 de soporte, nosotros en la unidad no podemos hacerlo de esta manera porque para hacerlo tendríamos que conectar el tubo del paciente a un espirómetro y no tenemos ese aparato para hacerlo. Entonces, lo que hacemos es que para medir el volumen tidal, la frecuencia respiratoria del enfermo, lo medimos con el respirador utilizando el menor soporte posible que utilizamos 5 de soporte sobre 5 de pip. ¿Y el Rapid Shalom Breeding Index qué es entonces? Pues simplemente es la frecuencia respiratoria del paciente partido por el volumen tidal en litros. Entonces, lo que vamos a hacer es, nosotros lo hacemos de la siguiente manera, ponemos al paciente en presión soporte 5 sobre 5 y observamos durante un minuto qué frecuencia respiratoria tiene. A su vez, vemos cuál es el volumen minuto que tiene con esa frecuencia respiratoria y dividimos ese volumen minuto entre la frecuencia respiratoria obteniendo de esa manera el volumen tidal promedio. Ese volumen tidal lo convertimos a litro y dividimos la frecuencia respiratoria entre ese volumen tidal y nos da un valor. ¿Qué dicen las guías? Pues que se ha demostrado que cuando ese valor es menor de 105 respiraciones por litro, el éxito de extubación, esto es una errata, es extubación, no de intubación, es elevado con una sensibilidad del 97%, pero una especificidad del 64%. Es decir, el índice de Tobin lo que nos predice sobre todo es que si este valor es mayor de 105, no extubes al paciente porque es probable que fracases. Entendido el fracaso como una necesidad de reintubación en las siguientes 48 horas tras la extubación. Hay algunos otros autores que estos no vienen en las guías, pero hay un trabajo muy bonito publicado que sugieren que cuando el punto de corte utilizan 62 como punto de corte, la sensibilidad baja a un 53%, pero la especificidad del éxito de extubación sube hasta un 95%. Con lo cual, pues si tuviésemos pacientes por debajo de 62, podemos estar bastante seguros que lo vamos a extubar con éxito, pero que no lleguen a 62, no significa que no puedan ser extubados porque esta sensibilidad es bastante baja, pero os dejo ambos valores para que lo tengáis en cuenta. Luego tenemos, antes de pasar a la siguiente, quiero dejar claro que el índice de Tobin es la prueba fisiológica de extubación más validada de todas. Es la que tiene la mayor cantidad de estudios, ensayos clínicos, metaanálisis y es la que tiene la mejor validación a lo largo de toda la literatura. Todas las otras pruebas que os ponía en la primera diapositiva donde estaba la foto de Tobin, el PET sub-01, el máximo esfuerzo inspiratorio, el CROP, todas esas tienen validez, han sido estudiadas, han demostrado cierta capacidad de discriminar a qué enfermo se puede extubar o no, pero ninguna se acerca en datos de evidencia científica al índice de Tobin. Y es por eso que nosotros siempre recomendamos hacer el índice de Tobin como única prueba aparte de los criterios estrictos y de tu propia experiencia a la hora de tomar la decisión de la extubación. Ahora vamos a pasar a otras dos que son más emergentes, más recientes, asociadas a la ecografía y que pueden tener una utilidad. La primera es la excursión diafragmática y la vamos a buscar con una sonda convexa debajo del reborde intercostal, derecho o izquierdo, dependiendo del diafragma que queramos valorar y utilizando el modo M. Entonces, lo ideal es que el paciente realice las respiraciones más normales posibles con el menor soporte posible. Y vamos a ver en la excursión diafragmática es el diafragma en la parte final de la pantalla, es decir, a la profundidad de la pantalla del eco y queremos ver cómo el diafragma se mueve de cefálico a caudal durante la inspiración del paciente. Es decir, cuánto excursiona el diafragma dentro del abdomen del paciente porque es una medida de cuán buena es la contractividad. Nos va a dar un dato, ya no solo de la mecánica del paciente, pero sobre todo de la capacidad de contractividad del diafragma de ese paciente. Se ha descrito que cuando ese movimiento del diafragma céfalo-caudal es mayor de 14 milímetros, eso tiene una buena sensibilidad y especificidad para predecir el éxito de la actuación. Y se ha desarrollado un índice de Tobin con la excursión diafragmática que lo que hace es que reemplaza la frecuencia respiratoria por el número por el número de perdón reemplaza el volumen tidal con los milímetros de excursión diafragmática y entonces dividimos la frecuencia respiratoria entre los milímetros de excursión y ha demostrado tener una sensibilidad de especificidad que como veis es bastante similar al índice de Tobin al índice de Tobin con menos del 105 de respiraciones por minuto por litro. Entonces se mide de esta manera frecuencia respiratoria a partir de desplazamiento y ahora vamos a ver las imágenes de cómo se obtiene la excursión diafragmática que como ya os mostré es con la sonda cómpexa. Entonces inicialmente vamos a tener cuando ponemos la sonda vamos a ver los tejidos caudales porque nosotros venimos desde abajo la piel el hígado con toda la vía biliar la porta la vesícula o la vena cava lo que estemos viendo del hígado y vamos a ver una línea blanca hacia el final de la pantalla hiperrefringente hiperecoica que va a ser el diafragma. Entonces cuando comenzamos el movimiento vemos cómo el diafragma se mueve cuando el paciente inspira de cefálico a caudal. Vemos de nuevo el paciente inicia la inspiración y el diafragma incursiona dentro o excursiona dentro del abdomen. Entonces si pasamos el modo M durante ese movimiento vamos a ver que esa línea esa línea blanca lo que va a hacer es subir y bajar subir y bajar. Si medimos la distancia durante la inspiración a la piel y la distancia durante la inspiración vamos a obtener y la restamos una menos la otra obtendremos cuánto es la excursión diafragmática. En este caso 30 milímetros. Os recuerdo que sepáis que en este caso es un paciente joven sano es un individuo sano y que se le pidió que hiciera una respiración espontánea máxima no es una respiración normal para poder ver claramente la excursión diafragmática que lo que quiero decir es que este movimiento va a ser mucho menor en los pacientes que están intubados y conectados a ventilación mecánica y que 14 milímetros es el punto de corte. La otra prueba es el engrosamiento diafragmático y es otra prueba diafragmática que vamos a ver. En este caso vamos a utilizar la sonda lineal en la línea axilar anterior a nivel de más o menos el séptimo y el octavo espacio intercostal derecho y izquierdo porque debemos evaluar ambos diafragmas. Vamos a buscar el punto de la unión entre el diafragma y el pulmón que ahora vamos a verlo en la imagen y en el vídeo. Con el modo 2D o con el modo M también se puede utilizar para hacer el cálculo del engrosamiento y lo que vamos a calcular es la fracción de acortamiento del diafragma. Vamos a medir cuánto mide el diámetro el diafragma durante la inspiración y durante la inspiración y con esta ecuación vamos a obtener cuál es ese acortamiento o mejor dicho ese engrosamiento diafragmático. Si es mayor del 30% el engrosamiento diafragmático eso predice un éxito de la actuación con una sensibilidad del 88% y una especificidad del 71%. Entonces vamos a ver cuando estamos en esta posición con la sonda lineal vamos a ver la piel del tejido subcutáneo y vamos a ver el diafragma como de una línea hiperecoica doble aquí abajo aquí arriba con un músculo hipoecoico en medio que es el propio diafragma. La línea hiperecoica de abajo es el peritoneo la de arriba es la pleura y este lado el lado del punto es cefálico y el lado donde nuestro punto es caudal con lo cual hacia cefálico vamos a ver el pulmón con la línea pleural y la aparición de las líneas A y en el momento que el paciente inicie la inspiración el diafragma se va a comenzar a mover en sentido vamos a ver que tiene como un deslizamiento caudal y un engrosamiento y eso es lo que vamos a nosotros tratar de medir vamos a verlo y ahí podéis ver como el diafragma se movió se desplazó cefálicamente engrosó aparece pulmón nuevamente vale la línea pleural las líneas tal y podemos seguir viendo el hígado el peritoneo y la pleura y hemos visto que el diafragma se ha engrosado podemos verlo nuevamente si deseáis y aparece ahí nuevamente pulmón entonces si pasamos un modo M o también se puede hacer en el 2D podemos tratar de medir durante la inspiración ese diámetro del diafragma y podemos medir durante la inspiración nuevamente el diámetro diafragmático y si metemos los diámetros que tenemos que son durante la inspiración 057 y la inspiración 026 metemos los datos en la fórmula y nos daría en este caso un cortamiento diafragmático del 119% nuevamente esto fue hecho un voluntario sano y se le pidió que hiciera una respiración profunda para que se quedara claro cual era el concepto y ver claramente cual es el engrosamiento del diafragma entonces una vez que hemos establecido nuestra prueba fisiológica y nuestros criterios vamos a pasar a hacer una prueba de respiración espontánea entonces lo ideal es utilizar el CEPAP y el presión soporte en vez del tubo en T ¿por qué? porque el paciente intubado tiene un aumento de resistencia en la vía aérea producido por el tubo y si ese tubo tiene un calibre de 7 milímetros o menor esa resistencia y esa dificultad para respirar es mucho mayor entonces lo que se puede utilizar y lo que nosotros utilizamos es mantener una mínima presión en la vía aérea con una PIP mínima y un mínimo soporte para que el paciente respirara en teoría como si no tuviera el tubo y utilizamos 5 sobre 5 en la literatura veréis que hay gente que utiliza entre 5 y 8 de presión soporte sobre 5 de PIP con una FIO2 de alrededor del 40% y tener en cuenta en los pacientes EPOC o con riesgo de edema agudo de pulmón que el que el paciente se encuentre confortable con estas presiones no significa en este subtipo de pacientes que al extubarle va a estar bien porque el tratamiento de la regodización de EPOC muchas veces es la presión positiva y el tratamiento del edema agudo de pulmón severo es la presión positiva porque son ambas terapias comprobadas con buena evidencia de que mejoran a los pacientes con estas patologías con lo cual que estén bien en estas condiciones no garantizan que al quitarle el tubo y al perder esa presión positiva no vuelvan a empeorar por su EPOC o por su edema agudo de pulmón ojo con este tipo de pacientes en el resto de pacientes podemos asumir que esta mínima presión es casi igual que no tener el tubo y cuánto tiempo la vamos a tener en respiración espontánea pues depende veréis mucha variabilidad en la bibliografía pero muchos autores coinciden en esto en que si el paciente ha estado menos de 24 horas es decir un paciente que se ha intubado o por una una intoxicación con algún tipo de fármaco o lo más común un postoperatorio de alguna cirugía cirugía torácica cirugía cardíaca las cirugías de maxilofacial con injertos que los pacientes ven estar intubados 24 horas pues en ese caso muchos autores coinciden que no hace falta no es necesario realizar la prueba o que si la realizas lo hagas solo durante 30 minutos si el paciente se ha mantenido intubado entre 1 y 10 días pues al menos 30 minutos y 30 minutos es suficiente y si ha estado intubado más de 10 días y conectado a ventilación mecánica de 1 a 2 horas nunca sobrepasando las 2 horas lo que no debemos hacer es mantener a los pacientes en prueba de respiración espontánea más tiempo es decir ah aguantado 2 horas vamos a dejarlo más tiempo no porque lo que vamos a facilitar es el agotamiento y que si al final decidimos extubar el paciente pues se encuentre agotado entonces entre 30 y 2 horas y lo ideal es alrededor de una hora no más de eso y que pasa si falla es decir si ese paciente que teníamos bien oxigenado con buen pH que se encontraba hemoinámicamente estable que estaba tranquilo que le hemos hecho el índice de Tobin el índice de Tobin era bueno y lo dejamos durante media hora o una hora y el paciente comienza a presentar desaturación taquicardia taquimnea diaforesis hipertensión hipotensión es decir empeora claramente no solamente desde el punto de vista gasométrico sino puede ser la propia mecánica respiratoria se encuentra más taquimneico ya no comienza a utilizar musculatura accesoria pues en ese caso debemos parar la prueba y no reintentar nuevamente hacer una prueba de respiración espontánea hasta pasar al menos 24 horas lo ideal es una vez al día si tenemos 3 fallos consecutivos es decir durante 3 días no logramos estuvar al paciente llamaremos a este paciente un paciente de destete difícil y si hemos fallado durante 7 días consecutivos lo llamaremos de destete prolongado y probablemente debemos plantearnos quizás la realización de una traqueostomía si pasa la prueba de estuvar vale si pasa la prueba de respiración espontánea pues lo suyo sería estuvar y valorar utilizar gafas nasales de alto flujo es decir el optiflow o la ventilación mecánica no invasiva en pacientes de alto riesgo en pacientes que consideremos que aunque tiene datos para poder estuvarle consideramos que porque es un paciente muy anciano con una una sarcopenia muy importante que ha estado muchos días extubado perdón muchos días intubado y está un poco polineuropático ese tipo de pacientes debemos plantearnos que al quitar el soporte respiratorio y extubarle darle algún tipo de soporte extra al menos con unas gafas nasales de alto flujo o con una ventilación mecánica no invasiva no está indicado hacerlo de rutina en todos los pacientes pero sí que hay algo de consenso y de acuerdo entre los expertos en hacerlo en pacientes de alto riesgo esta es una tabla que os traigo donde están los criterios de fallo de prueba que se desature la frecuencia se ponga taquicárdico taquimnéico etcétera hay uno que no viene en esta tabla pero que es muy importante y que a nosotros nos parece bastante útil que es la caída de la saturación venosa central por debajo del 4 o sea mayor de un 4% utilizamos la saturación venosa central si tenemos al paciente con una vía central y podemos obtener acceso a ver cuál es la saturación de esa sangre venosa central siempre nos gusta porque es un buen integrador de fisiología respiratoria y cardiovascular la saturación venosa central nos sirve como un determinante de reserva de oxígeno de capacidad funcional del paciente si el paciente tiene una buena saturación venosa central durante la ventilación mecánica y al hacer la prueba de respiración espontánea esa saturación venosa central cae quiere decir que el paciente ha aumentado su extracción de oxígeno por la razón que sea o por motivos cardíacos por motivos musculares o por la razón que sea y esa caída de la saturación venosa central debe hacernos pensar de que el paciente va a tener un aporte de oxígeno insuficiente extubado y que es probable que fracase la extubación entonces aunque no vienen las guías comunes nosotros solemos utilizarlo porque la verdad que nos da muchos datos y nos ayuda también a tomar decisiones como podéis ver hemos utilizado muchísimas pruebas y muchísimos criterios hay muchas cosas que integrar y al final por eso es probablemente que ver al doctor Tobin asomarse al box del enfermo en la UCI y tomar decisiones solamente asomándose y viéndole pueda ser más importante que todo esto el saber integrar de manera automática todos estos datos nos va a ayudar a tomar mejores decisiones vamos a comentar un caso que ocurrió en nuestra unidad de cuidados intensivos posquirúrgicos hace ya un par de años más o menos pero que es un caso interesante porque generó controversia y que cuando contamos este caso en las sesiones de residentes y votamos sobre si al final estuvamos o no estuvamos al enfermo pues siempre hay controversia no solamente entre los residentes sino entre los propios adjuntos porque es un caso que genera debate y para poder decir y para que veáis que no hay un 2 más 2 en el destete respiratorio de los pacientes este es un paciente con cirrosis hepática Child B que ingresa en nuestra unidad de reanimación o de cuidados intensivos posquirúrgicos por unas facitis necrotizantes en el miembro inferior derecho tras un desgridamiento por parte de los traumatólogos durante el ingreso tiene una muy mala evolución inicial durante el ingreso en la unidad de críticos y empeora con un abdomen que se pone rígido nos deja de tolerar y sospechamos una perforación intestinal porque se le hizo una paroséntesis evacuadora vamos a quirófano se le hace una lapartomía no se encuentra a punto de claro de perforación así que el paciente vuelve intubado a la reanimación tras 6 días de bajo ventilación mecánica lo tenemos conectado en presión soporte 11 sobre 7 bien adaptado al respirador con un RAS aproximadamente entre menos 1 y 0 y una PAFI una PO2 partido fracción inspirada de oxígeno de 250 con una fracción inspirada de oxígeno de 0.5 ha mejorado todos los parámetros infecciosos el paciente no tiene fiebres no tiene aminas pero sí que tiene un nivel de conciencia fluctuante entonces nos planteamos que tenga una encefalopatía multifactorial porque tiene un amonio elevado en sangre aunque ahora ya no es un marcador muy utilizado de encefalopatía hepática la uremia estaba elevada y habíamos comenzado a utilizar terapias de reemplazo renal con hemodiafiltración benovenosa continua y aparte estaba hipernatrémico con un sodio de 165 en la gasometría arterial tenía una presión parcial de CO2 de 36 con un pH de 7.4 y una presión intraabdominal de 8 y parecía que el abdomen estaba resuelto no presentaba derrame plural ni en la radiografía de toras ni en la ecografía pulmonar entonces la pregunta ante la pregunta de si le hacemos un winning y le extubamos hacemos una prueba de ventilación espontánea con un soporte 5 sobre 5 una FIO de 0.4 y tras 45 minutos vemos que la Pafi se mantiene en 250 con 22 respiraciones y hace un volumen tidal de 550 con lo cual si calculamos el índice de Tobin y dividimos 22 por 0.55 obtenemos 40 respiraciones minutos partido litro con lo cual es claramente más bajo que cualquiera de los dos parámetros o los dos puntos de corte que habíamos mencionado previamente 105 y 62 entonces hacemos una excursión diafragmática calculamos la distancia y vemos que esa distancia es de 16 milímetros que la tenemos aquí es decir que el diafragma recorre 16 milímetros dentro del abdomen lo cual es por encima de 14 y es bueno calculamos el índice de Tobin de excursión diafragmática y es 1,34 ya hemos dicho que todo lo que estuviese por encima de 1,3 pues también predecía éxito en la extubación con lo cual tenemos otro parámetro que nos apoya extubar el paciente un poco en el límite pero lo tenemos hacemos un cálculo del engrosamiento diafragmático vemos el diafragma como se engruesa en este vídeo el engrosamiento al menos no es muy aparente así a simple vista con lo cual hacemos las mediciones en 2D para que veáis que también se puede hacer en 2D 0,25 durante la expiración 0,31 durante la expiración calculamos la fracción de acortamiento y nos da 24% que es ligeramente menor que el 30% que se ha demostrado que se asocia con éxito entonces pues tenemos este paciente 6 días de ventilación mecánica tras una lapartomía en blanco con estos soportes tiene esta PAFI tiene estos parámetros o estas pruebas fisiológicas el índice de Tobin el Tobin diafragmático ecográfico y la fracción de acortamiento y la pregunta es si le quitamos el tubo entonces aquí ya cada quien pues toma la decisión ¿vale? pensarlo y os doy un par de segundos para que lo penséis y penséis que hubiese hecho nosotros decidimos extubarle ¿vale? pero si lo que hicimos que como veíamos que era un paciente con una encefalopatía que no nos quedaba muy claro el origen y no teníamos muy claro cuál iba a ser su nivel de conciencia durante el día porque fluctuaba y aunque durante la prueba de extubación estaba consciente no sabíamos si iba a empeorar decidimos desde el minuto 0 alternar la ventilación mecánica no invasiva con un 20 y más al 40% y con buena suerte o con buen criterio como queráis llamarlo a las 48 horas el paciente se encontraba solo con gafas nasales a 2 litros por minuto con una Pafi de 268 y al tercer día pudo ser dejado de alta a la planta de traumatología y donde continuó su posoperatorio y posteriormente se fue a casa este es el caso clínico que os quería comentar como os dije es bastante un poco controvertido porque hay personas que piensan que no hubiesen quitado el tubo que hubiesen esperado un día más pero el paciente la verdad es que daba la sensación de que era extubable y al final fue extubado pues ya con esto completamos esta serie de 4 vídeos sobre ventilación mecánica yo espero nuevamente como siempre que os haya sido útil que os haya sido interesante que hayáis aprendido algo y que podáis sobre todo utilizar estos conocimientos aprendidos en vuestra práctica clínica sobre todo en el beneficio de vuestros pacientes así que nada os mando un gran saludo mi nombre es Jesús Nieves si tenéis cualquier duda en los podéis dejar comentarios y nos vemos en el próximo vídeo hasta luego y